Quiero contarles que el día de hoy vamos a preparar una sesión de fotos especial para la marca 593 Nativa que es la que se encarga de entrenarme, lo que se encarga de mi bienestar, de prepararme físicamente así que no voy a estar solo, va a haber una sorpresa, por ahí me dicen quién será, así que vamos a ver ¿Has estudiado veterinario? Sí, comunicación social, yo soy comunicadora social y también acabo de regresar de médico veterinario Ruth, una vueltita, te gusta entrenar, por lo que veo Sí, me gusta muchísimo entrenar Es bastante grande, pero todo es por ustedes, así que, let's go